En esta oportunidad vamos a trabajar la herramienta calco de imagen. Entonces lo que yo hago en este momento es colocar la imagen y amplio con Shift tanto como yo quiera dejar la imagen en mi mesa de trabajo. En este momento estoy trabajando un lienzo de 6000x4000. Entonces cuando yo tengo la imagen, me voy a la parte superior donde aparece recortar imagen, máscara, calco de imagen, escojo calco de imagen y acá comienza el proceso para convertir una imagen de mapa de bits en una imagen vectorizada. Antes de colocar esta imagen acá, yo la pasé por Photoshop y lo que hice fue subir la intensidad en varios tonos y aparte de eso mejorar la calidad de la imagen porque no quería que quedara tan pincelada después de haberla bajado de la web. Entonces, bueno, ya teniendo esta parte del resultado del calco, me voy a esta ventana, la despliego. Acá sale un menú, está foto de alta fidelidad, foto de baja fidelidad. Si yo estoy trabajando algo, por ejemplo, en blanco y negro, puedo trabajarlo directamente, por ejemplo, por tres colores, seis colores. Por ejemplo, si yo estoy bajando el logo de Facebook y simplemente quiero también hacer calco de imagen, puedo elegir perfectamente dos colores. No necesariamente tengo que irme por una foto de alta fidelidad. Cuando yo elijo foto de alta fidelidad es porque tiene múltiples colores. Es una gama bastante amplia de los colores. Entonces, yo me iría por este lado, le doy foto de alta fidelidad y lo que empieza es a trabajar la parte de pinceles y curvas para convertirme la imagen en vector. Este proceso, dependiendo de lo grande que sea el archivo, puede durar varios segundos o incluso puede demorar uno o dos minutos dependiendo de la máquina que se tenga en el momento. Entonces, después de que empiece a trabajar los pisteles, entonces va a suavizar trazado y por último va a manejar lo que son las curvas. Este es un proceso que lo podemos utilizar con cualquier imagen que queramos simplemente llevar a vectorizar. Bueno, como ustedes pueden observar acá, lo que ha pasado es que efectivamente me fracciona muchísimo la imagen. Entonces, yo puedo todavía buscar que me salga lo más fiel posible a la original. Entonces, me voy por acá, por este recuadro, ¿sí? Que pertenece al calco de imagen y acá me dice que está trabajando 85 colores. Yo me voy a ir hacia el extremo derecho y voy a buscar que me dé la mayor cantidad de colores. Esta imagen me está manejando alrededor de 123 colores. Se va a demorar un poco más, ¿sí? Porque estoy forzando al software a que simplemente me dé una imagen mucho más nítida. Me la va a fraccionar muchísimo más. Pero lograré tener más fidelidad en la colorimetría. Cuando no se hace este proceso, ya les voy a mostrar enseguida cómo sería una imagen que al cual solamente se le deje con el 86% por ejemplo, perdón, con el 86 colores. Como les mostré inicialmente, la imagen va a quedar mucho más débil en cuanto a la fidelidad. Acá, como pueden notar, ya la parte de los destellos se alcanzan a notar. Entonces, ya cuando estoy en esta parte, simplemente cierro la ventana de diálogo y me voy acá y le doy expandir. Entonces, acá tengo ya la imagen expandida. Retiro un poquito la imagen. Y entonces, se ve que ha quedado bastante, bastante trabajada. Y acá lo que yo simplemente hago es o dejarla así y simplemente presentar el trabajo ya porque logré que mi imagen se vectorizara con una mayor fidelidad. Lógicamente, el peso que va a tener la imagen es mucho más alto. Ahora voy a hacer el mismo ejercicio, pero en este caso voy a utilizar la imagen que trabaja en Photoshop pero la voy a dejar en calco de imagen, foto de baja fidelidad. Lo que voy a hacer es mostrar qué pasa si yo utilizo la misma imagen pero no lo trabajo en foto de alta fidelidad sino en foto de baja fidelidad. Y lo mismo, ¿qué pasa cuando yo utilizo una imagen pixelada de por sí que la bajé de internet? Entonces, como se pueden dar cuenta, la imagen queda bastante en mala calidad comparado con una imagen a la cual se le hace calco de imagen como foto de alta fidelidad. Entonces, acá lo pueden comprobar. Si yo definitivamente me tuviera que enfrentar a empezar a trabajar con una imagen así para no presentarle esto al cliente, yo tendría que prácticamente trabajarle todo el fondo y por eso es que yo saqué esta gama de colores en el lado izquierdo para luego borrar esto de forma rápida, esta es una forma muy rápida de hacerlo y dejar que, aquí lo voy a expandir, y dejar que yo pueda recrear la imagen lo más bonita posible. Entonces, en este momento lo que voy a hacer es desagrupar y voy a empezar a eliminar todo este fondo para comenzar a trabajar el degradado de fondo y dejar mejor la presentación. Entonces, voy a hacerlo en cámara rápida para que ustedes vean cómo se borra todo esto y lo que hago es simplemente arreglar después todas las curvas que tienen que ver con la cámara con la persona que está y dejar la parte de los arbustos después tenemos que tratar como de que quede lo más natural posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora que ya en este momento tengo lo que es mi fondo en degradado acá en el panel, este se puede ampliar tanto como se desee para poder tener un visual mucho mejor Entonces, cuando nosotros queremos colocar los tonos acá en degradado, esto aguanta colocar tantos tonos como nosotros queramos. La manera de modificarlos es darle señalar el que queremos modificar y nos vamos acá en relleno y simplemente colocamos, le damos control B según el tono que nosotros hayamos escogido en nuestra paleta o según el tono que nosotros deseamos, igualmente lo podemos hacer acá directamente. Entonces, bueno, ya tengo mi fondo en degradado, lo dejé a 172,9 grados, esto quiere decir que el color naranja necesito que salga en una pequeña diagonal Todos los colores en sí van a salir con una pequeña diagonal, entonces eso fue lo que intenté hacer en este momento Entonces, ya cierro lo que es mi panel de degradado. Esta imagen la he llevado con clic derecho, organizar, enviar hacia atrás o hacia atrás Entonces, lo que estoy buscando es que simplemente me quede la imagen de fondo Entonces, acá lo que empiezo es organizar qué tanto quiero que se vea Y lo que hago en este momento es subir la imagen Porque en la idea original, acá en esta zona, aunque hay menos luz en esta parte, ya después se empieza a jugar un poco más con los grados Yo le dije esos grados, 172,9, pues ustedes ya le pueden dar los grados que deseen Entonces, pueden ir notando que los colores comienzan a aparecer como nosotros lo habíamos escogido Entonces, después de que tengo la imagen lo más fiel posible a la original Luego le dejo, antes le había creado unos destellos de luz, son mucho más pequeños Como desee presentarse la imagen o si también se puede dejar una estrellita o lo que se quiera Entonces, pues la idea es esa, ya después simplemente modificamos y organizamos como a bien la cantidad de estrellas Igualmente que deseemos dejar, también es súper permitido Entonces, más o menos esto era lo que yo quería dejar reflejado hoy con este trabajo Muchas gracias